Sí, a ver, mejor que en cualquier sitio, que literalmente en un tejado y ataba por culo, la verdad es que me siento. ¡Hostia! Perdón. Pues nada, pero lo que acabas de decir es... Creo que mi caballo es un poco agresivo. Es súper literal. En cualquier punto menos sea peligroso, llama al caballo y lo atropella. Sí, 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 sí. ¿Ves? Un claro ejemplo de que era un punto peligroso. Claro, es porque es para qué quieres tú una gorda con un cuchillo, si tiene a Kira con el caballo que atropella a tu hermano. Un cuchillo, un machete más grande de mi cabeza. No, no, no. También te digo. Que venga, que tengo un nuevo juguetito. Con eso, muchas gracias. El Kriter me lo intentó robar el caballo. Cuando llame al caballo y vio que volvió, se bajó del caballo y salió corriendo. Se metió entre los árboles, porque no cabía el caballo. Y luego le perdí la vista. Fue una pena. ¡Ay! ¡He guardado todo el dinero! Bueno, ya, a ver, a comer ya luego. Bueno, ya, a ver, a comer ya luego. La gente va a aprovecharme. Sí, bueno. Ok. ¡Oh! ¡Qué grande está, niebla! No me había dado cuenta Mejor toca tú ¿Que yo? Si A ver si me sale algo Vale Joder, eso Había escuchado una risima No me saqué Aquí no sé Ah, mira, en la punta de arriba Por si acaso Bueno, y ahí le pagaremos Al tablero, no pasa nada Estás bien Venga, guarda Guarda eso y trata de relajarte Estamos en un lugar cerrado No hay mucho que pueda hacer la señora Ya, por eso estoy con la escopeta en la mano Tranquilo Creo que por hoy Nos va a dejar en paz Bueno Si no, ya hubiese hecho algo, ¿no? Lo ha hecho No contra nosotros Pero lo ha hecho Bueno Bueno, pero puede que se haya ido a dormir ya Bueno, pero puede que se haya ido a dormir ya No sé... No sé... Dios ¿Quién? Sigue tocando No No ¡No! ¡Sigue tocando! Está tocando A ver... No 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 Baila un poco Venga Por ahí prefiero que no Venga ¿En serio? Venga No Ya sabes Sin más ¡Suelta eso y baila! Venga así ¡Eh! 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 Venga A la de una ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Eh! 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 Si no, no vas a parar ¿verdad? ¡Ajá! ¡Vale! Baila como quieras pero baila Bueno, se ha emocionado No, pero no pares Creo que me estáis pensando que estáis escuchando algo distinto Es muy posible, sí Es lo más posible Está mola Sí Venga, baila Es eso Da igual, da igual No da igual en cuanto Juan Pensaba que se había disparado un ciudadano Ya lo llevaba, vamos A ver si cuenta se da el ciervo como ciudadano Es que no había visto que era el ciervo Y pensaba que había disparado a los ciudadanos Y digo, vale Juan, está más loco Yo encontré Yo encontré la localización de la casa Ok Y está por encima de Valentine Encima de Valentine Más o menos Valentine Donde dice Dakota River Vale La guía del tren Sí Pues justo donde dice Dakota Un poquito a la izquierda No había un puntito de una casita Vale ¿Es ahí? Sí Esa es la casa de los niños que desaparecieron Donde la mujer había En busca de unos hombres o algo así Y la otra casa no puede ser porque está demasiado lento Claro Si esta señora se mueve muy cerca de Valentine Y Strasburry y todo eso De hecho esa casa concretamente La que me acaba de decir Está quitando montañas y tal Sería un camino recto Sí Incluso por la vía del tren Sí Sí Por la vía del tren De ríos Taisol Se podría coger todo recto para arriba Sí Llegando a Wallace Llegas al río Que se han encontrado muertos A esta gente Sí 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 Quiero echar un vistazo Vale ¿Me oíste? Cámara oculta Vamos a ver para ahí Ok Voy ¿Qué pasa? Eh... No, no Que me he tropezado y me he caído Eh... Este hombre va... A una... Casa... Que la historia cuadra Pollo, pollo Pollo, uff, pollasao ¿La acompañamos? Pa' mí, pa' mí, pa' mí Eh... No ha pedido ayuda Pero... Pero... Polloasao Eso ya como veas Sí, vamos a acompañarle ¡Ah, no! Polloasao No sé Polloasao 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 ¿Tú también? No, yo tengo botellitas Y la cantidad de blanco Lleva Vale. Pues es verdad, ¿sabéis? ¿Qué? Que me aprecio ahora, pero de verdad que me he dado un pollasón. Pues te entiendo perfectamente. ¿Qué? Pero perfectísimamente, de hecho. Lo perdí. Yo sé. Yo sé a dónde va. Bueno, no. Si no ha pedido ayuda a lo que... Ya, o sea, solamente va a mirar. ¿Qué hacemos? Y una cosa. ¿Qué? Eso que pone en el cartel de ahí. Ahí pone Surgery, ¿no? No es operaciones. Eh, sí. ¿Por qué no lo tenéis abierto? Porque se vende. Lo pone aquí. ¿No lo ves? Claro. Yo no entiendo la mierda. Pues no, ¿vamos una cuenta? Ah, por cierto, he plantado. Está en descuentos. Está en descuentos. No sabía que los edificios también tenían descuentos. Yo tampoco, la verdad. Está en descuentos. Eh, luego pone abajo, básicamente, que este edificio es el 32 de la calle principal. Eh, luego pone algo más, pero se ha borrado con el tiempo. Sí, no sé. A ver, pone... No, no, no. No tengo ni puta idea de lo que pone ahí. Tú di que si Más fácil, la verdad Pues no, no me voy a engañar, yo estoy como cansado Yo estoy como cansado La verdad, no os voy a engañar Si quieres media horita más y si no acontece nada nos vamos a descansar Si, eso es lo que os iba a decir, que si no pasa algo pronto lo más probable es que yo ya... Bueno y de todos modos, yo no me puedo quedar como ayer hasta las tontas Ayer me quedé porque necesitaba ir médico Chupa al caballo, anda Vamos a dar una vuelta por ahí Osea, osea, me quedé sobretodo por eso Porque me tenía que ir médico y dije Tampoco voy a dejar tirado Y menos cuando... ¡Caballo te voy a matar! ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Tú también lo has visto, verdad? Ignáralo Vale, si, va a ser lo mejor Ya verás que acabo pisando la pulga Yo más de lo mismo, no sé si no pasa nada a descansar A ver, yo iba a descansar porque tengo sueño, no porque no pase nada Ya, ya, ya Es que físicamente estoy cansado, pero no tengo sueño ¿Y es que saben lo que pasa? ¿Qué? Que yo como buen doctor, por las mañanas, para dar un poco de imagen, pues, hago un poco de ejercicio, hago un poco de papeleo Y... Y... Y hoy no he hecho nada de papeleo y me va a tocar todo lo de... Creo que... Creo que has pisado a... Sí Da igual Como que da igual Como que da igual Luego viene Ya, pero la has pisado Escuchame, tienes que aprender a no confiar en nadie No, a no confiar en el caballo A no confiar en su dueña, no joder ¿Dónde has plantado, a ver? Todas por culo, supuestamente ¿Qué? ¿Dónde has plantado? Pues sí, vamos a ver Es como los animales Si no los cuidas, no se van a la mierda A ver, perdona Pero aquí iba a decir que planté antes, pero no se pueden vender ¿Y qué puedes plantar? Eh... Tomillo... Eh... Algo más, ¿no? Tabaco No Y... ¿Cuál es este...? Para... Hacer el pan La harina El trigo Ah, bueno, claro La harina es luego Sí El trigo El trigo Y puedes plantar esas tres cosas El planté... El planté... El planté... El planté... El planté trigo y tabaco Pero luego no me he dejado venderlo la tienda en general Entonces no sé si es que se ha tenido que vender a los cocineros como tal o... Cómo va Porque con el tomillo... Sé que pueden cocinar carne... Con tomillo Pero... El tabaco... La verdad que no sé Con el tabaco pa... Desde luego pa jugar al pastis no es Sí, el tabaco... El tabaco... El tabaco... El intenta meterle la pipa Pero tampoco me ha dejado O sea, no... No... No servía a eso No... Yo estaba así... Me chacaron un poquilla pa meterlo... Pero es que no sabía no... 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 Aunque... La... La pipa yo creo que es más bien pa fliparlo un poco, eh Pues yo no lo flipo con la culpa, eh. Lo que lleva la señora esa. No, 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 no lo flipa porque la tienda me dijo que solo es para tabaco. Yo como médico te digo que te lo venden para eso, pero yo creo que no. A mi estaría. Pues no sé, me gustaría poder venderlo en la tienda general ya que lo planto, boludo. ¿Hay un sitio de agricultura o algo que pueda vender todo esto? No lo sé. Por cierto, ¿sabes que nos han puesto un punto de venta y de compra al lado de casa? Sí, lo he visto. Estoy agradecido, aunque dijimos que no hacía falta, pero bueno, estoy agradecido igualmente. No me quejo. No, porque además el señor dice que es que por la zona le viene bien y todo eso, entonces. No, todo mío, sí. Lo cierto, ¿ya tienes ya la... hablaste con el banco y tienes ya las llaves de casa o todavía no? Todavía no. Joder, con el banco. Como se nota que sea el banco, macho. Con todo lo que ha pasado con la vieja chocha esta y tal... Eso es lo que te iba a decir, yo creo. Los del banco me han dicho, guapa, espérate. No, a ver ya también, de verdad. Claro. Anda, por favor. No, no, que había visto algo. Bueno, ya está afectando, ¿eh? Ajá. Nah, hoy va a ser día tranquilo, yo creo. Pa' correr. No, po창. No tiene resensión, ¿así? Lo dijo yo. No, 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 pero �júdalo. Qué. Qué. No, 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 siThis lo dijo. Qué. So, qué, así. Trabaja... Qué excelera. Para poner a correr a la perrilla, para poner a correr a la perrilla, ahí, ¿no la ves? Ah, vale, es esa mota de polvo. Te iba a decir, lo tienes en el caballo, pero bueno. Se ha quedado inquieta, muy bien, di que sí. Está normal. Ah, no, que no se ve. Te lo estoy diciendo, que... Y hablando de eso, yo me puedo pillar un perro, le pido un hermano. ¿Eh? Le pido un hermano. Vale. ¿Sabéis lo peor? ¿Qué? ¿Qué? Que Luna y yo hoy vamos a adoptar un perro. Creo que no se ha dado el caso. Mira qué mal está. ¿Por qué? Pero. No, no sé. Oye, macho, niebla. Al menos espérate a que salga, ¿no? Por Dios, si vas a tener... Es que sí que he molestado, la puedo contratar para la Almería. Escúchame. Todas son ventajas. Me parece bien, pero escúchame. Tú espérate, aunque sea que cobre. Que al final me carga a alguien, pero es a su jefe. A ver si te cargas el jefe, ella será jefa. Digo yo. Oye, yo te digo una cosa. No me des ideas. Porque como hace muchos tomadores, nadie me ha visto, la verdad. Yo te digo una cosa. Si tienes, si te acabas adoptando a un hermano, le llamas neblina. Vale, si voy a ser el mismo. O sea, el tío, ¿es el macho o la hembra? Esa hembra. Pues el mío, macho. No, 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 no. Eso te... Hembra, porque a lo mejor se la monta. Escúchame. Y porque no bruma. También. Entonces ya tenéis a niebla y a bruma. Eh, eh. O sea... No va yo. Sí, vienen. Nada, son los... Antivos, vale. Sí. Buenas. Patrullando la zona. Sí, dicen que hay... Que hay muchos delincuentes por aquí. Por cierto, ahora sí que estamos más libres para lo de antes. ¿De qué? Las medicinas. Sí, claro, las medicinas. Porja, mi. Sí, no, no, no. Sí, vamos a... Sí, vamos a... ¿Sabes dónde está mi...? No sé por qué mi personaje sufre de... Creo que sufre de alergia, creo. Porque acá al rato se para enfermando. Son muy temes. Son muy temes. Vale, vale. Vamos a mi clínica y hablamos de ahí, ¿verdad? No, por favor. Es que ya le digo que aparte... Estos dos agentes son muy majos, pero el resto no muchos, ¿sabes? Está bien. Vale. Y más... ¿Eso es un perro? Sí, el perro de la chica. Oye, qué lindo perro. ¿Dónde consigue un perro como este? Pero tienes que tener cariño del ayuntamiento. Te lo tienen que consentir y todo eso. Sí, y ¿dónde quiero tener un perro? Lo que pasa es que quiero regalarle un perro a una amiga. Creo que eso es... A ver, el ayuntamiento tiene como una especie de pago extra. Tiene como un pago mensual. Claro, si tú lo pagas, te da privilegios. Exacto. Sí. Ya, perfecto. Entonces yo puedo comprarlo, entonces. Vale. Vale, pues ya está. Tiene para... Tiene para... Mire, mire, mire esta belleza que tengo en las manos. ¿La veis? ¿Sí? Es la misma que la que tenemos vosotros, ¿no? No, mírenla bien. Está... No, la verdad es que está bastante guay. Sí, está muy bien. Sí. Yo no utilizo colores exóticos de pijaros. No, yo le pongo... Exacto, sí. Eh... A ver, también decíte que soy el único que pone colores exóticos, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo a mí me gusta ponerle mucho color a la cosa. A mí tampoco. Qué lindo. Qué lindo perro que tiene. ¿Me puedo comprar este perro? Sí, claro. Por poder, ¿puedes? Claro. Tiene unos fotos cacheados que se haría de una camada ahí. No te cruces. Creo que tienes que dar una borra así de bien. No, no. ¿Qué nos han quedado aquí estos? Nada, que va a traer dinero, que quiere que pase el perro, joder. Pero que le esperemos allí. Ah, vale. Claro, yo digo... ¿Qué pasa? ¿Sabes lo curioso? ¿Quién? Que yo le dije a esta gente hace un momento, cualquier cosa, hablar con la gente de Strawberry y que se muevan a... Pero, pero... Ay, qué mierda de la madre. Y os auxilio tranquilamente. Y nosotros te escolta, por si acaso. Claro. Y... Pero no, no, no... Creo que nos lo pilló. Ahora sí lo dices. Sí. Además, creo que tienen clínica. Creo que puedes ahí hacer un... Sí, 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 sí. Viaje express, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Claro, por eso, por eso. Si pueden hacer viajes, no creo que haga falta nuestra presencia como tal. Claro, o sea, piden ayuda, esperan el strawberry y yo tranquilamente hago... ¿sabes? Vale. ¡Oye! Ahora vuelvo, voy a probar una cosa. Pero, escúchame, ¿dónde se supone que tenemos que esperar a este hombre? Establo. Ah, vale. Mira el banco, ¿vale? Vamos al hospital, ¿no? Eh, no, he dicho que le esperemos aquí. Fuera. ¿Ese que se ha ido para allá no era Dalen? ¿Quién? Oye, ¿tu jefe? No sé. Ah, pues creo que sí, porque es el único asiático que conozco. Pues puede, puede. Ahora fíjate. Sí. Más cuidado, joder. Cuidado, ¿pa' qué? Sí. Sí. ¿Quién le puede decir algo ahí? Creo que hoy no van a ocurrir más cosas, eh. Ya, me he fijao, me he fijao. Pero... Ya aprovecho y... Ya hago lo de... Sí, sí, hace esto y... ¿Cuál era tu número de zapatos? Un pequeño. Sí. Un pequeño. Veinte. Un pego por ahí... Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño. Xenkyus. Bruma. Si, entonces ya tienes a Niebla y a Bruma. Ah, pues ya. Eso va bien. Es este hombre, ¿no? Si. Exacto. A ver. Era este. Era un Rufus. Pero... Vale, ya me estaba asustando porque el labrador me costaba 150. Es este, ¿no? Un Rufus. Un Rufus, sí, vale. No me jodas como lo he comprado. Vale, no, me cago. ¿Cómo le llamo? Bruma. B-R-U-M-A. Exacto. Bruma. Vale, a ver. Rufus, este es Rufus. Este es Rufus, vale. Tu puta. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Es que... Hablátelo, luego te lo explico. Vale. Que me puede hacer realidad, creo. Venga, Bruma. Ahí está. Un poco nervioso el Marshall, ¿no? Sí, vale. Lo primero es como ya hemos llegado a... 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 Buena pregunta. Ah, vale, así. ¡Ven pa' acá, Bruma! Ni púdolas. ¿Sabes así? Ni púdolas. No. No ar. Sundo. No ar. Gracias.